El IBEX 35 se ha tomado un respiro este viernes al cerrar con una ligera caída del 0,09% hasta 8.955 puntos en el final de una semana que no obstante ha sido muy volátil para el selectivo español y en la que el índice ha conseguido revalorizarse un 1,76%. Por análisis técnico cierra cerca de esa resistencia de 9.055 enteros que debería superar a corto plazo para buscar los máximos anuales situados ligeramente por encima de 9.300 puntos. Todo ello mientras los inversores han descontado este viernes el informe de empleo en Estados Unidos que ha mostrado menos creación de empleo en el mes de septiembre pero que aún así con el dato revisado al alza de agosto en conjunto para los analistas es suficiente para que la Reserva Federal prosiga con sus planes de comenzar el tapering en su próxima reunión de noviembre. Así las cosas los inversores se preparan ya para el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos con los bancos americanos a partir del próximo miércoles.